Bueno, continúan las intervenciones, esta vez estamos en las cercanías de la Municipalidad de Asunción. Se está haciendo una intervención con la ayuda de los funcionarios municipales que están limpiando este predio totalmente abandonado. Sí, efectivamente, siempre dentro del marco del combate frontal contra este flagelo que es el dengue, estamos interviniendo esta casa en total estado de abandono. Ya tenemos varias intervenciones y vamos a seguir con las intervenciones, así como también vamos a derivar al área jurídica para que posteriormente también estén derivando, si es necesario, a la fiscalía y que las sanciones sean ejemplares para que tomemos conciencia. Así es la única forma. La Municipalidad le está dando respuesta a un criadero bastante peligroso en la zona, una casa abandonada con pileta y están viendo todo ello, están observando y esto le vemos a la gestión del intendente que día y noche con su equipo en las diferentes áreas estamos aunando esfuerzos que algunas son denuncias y otras también por fiscalizaciones que hace la Municipalidad. Y hoy estamos acá interviniendo esta vivienda que pasará a la Fiscalía. En este caso a Milita, inclusive llegar a instancia del Ministerio Público, debido a que no solamente tenemos acumulación de maleza, sino también hay una pileta abandonada, llena de desperdicios que, como está diciendo acá la directora, probablemente está enfermando a cuatro o cinco manzanas a la redonda. Entonces nosotros nos abocaremos ya a no terminar, a quedar solamente con la limpieza, sino que a sancionar administrativamente y también judicialmente en este caso. ¡Gracias!